Música Empezó la demencia y yo me encuentro aquí en Penonomé Este man es el encargado de la demencia de la ponchera Y él va a explicar que es lo que está pasando esta noche Mi hermano que siento a mi gente que sopa como siempre Apoyando toda la fiesta de arrendadoras económicas a nivel nacional ¿Y qué celebramos hoy? Ya estamos celebrando Estamos en patronales de Penonomé La primera parte de la patronal de Boquete Es la primera en diciembre hay otra Así que por supuesto la fiesta de las grandes filas De la arrendadora económica Top Bay Festival Y en noviembre vamos a estar en Boquete Chorrera Y cerramos el año pendiente a la capital Vamos a la capital este año Octubre Halloween prepárense Oye no se lo pierdan Recuerden que es viernes de 11 a 13 en Super Q 90.5 Y vamos a ver la ponchera que va a pasar esta noche aquí Sale el sol Me como mi gafa que en el col Mi jeans, mi franela y mi gorra de béisbol Mi objetivo es un cuadro pa' poder hacer mi gol Porque soy un delantero aunque esto no es fútbol Ya marqué a Mari y a Susi y a Nicole Saco su defensa si me toca base full Es que soy muy calidoso, alzo copa como un español Quito dolores de cabeza como panador Y al estar ardiente como pan caliente Aquí llegó el mayor echando el susteniente En esto soy bien serio, aunque yo pelo los dientes Si tú eres menor, ve a buscar tu acudiente Yo no estoy loco, pero perdí la mente Ya no me llaman Fox Oye, ya llega la demencia, ya llega la pochera Ahora yo estoy aquí donde está el concolón Voy a hacer la pregunta en la semana Vamos a ver las guiales La pregunta es así ¿Con cuántos tú puedes? ¿Con uno, con dos o con tres? Y también para los manes ¿Con cuántos pueden? ¿Con uno, con dos o con tres? Los manes Chequenlo aquí en el queso Oye, seguimos en la pochera ¿Dónde estamos ahorita mismo? En el Exxon ¿Qué estamos celebrando esta noche? La patronal de Santa Rosa, pero no me Ay, ay, ay ¿El que se lo perdió? El que se lo perdió te espanga Porque la patronal está bien cool Y no hay más nada que pedir Que la patronal de Bononomé Cógelo, tío, calla Oye, la pregunta dice así fácil y sencillo ¿Con cuánto tú puedes? ¿Con uno, con dos o con tres? Como tres ¿Con tres? ¡Oh! ¿Qué quieres? ¿Con uno? ¡Oh, uno! ¡Con uno! Eso es una mujer que no se llena la boca Ella con uno está bien Mi amor, un besito para las cámaras Y una vuelta, una vuelta ¡Dame! ¡Dame! Tú no sabes cómo le dicen a la gale Que te lo bambolean La ricoscha, la ricoscha La ricoscha, la ricoscha ¡Vuelve! Ella está rica, 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 presa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!